qué bicharraco nada tío aquí en la presentación del 2018 de toda la gama en madrid capital que se ha hablado que es la mejor gama de orbea de la historia de orbea y llevan cuantos años 175 aprobados y estamos aquí esto parece el millán y de casi de michel si o no nos va a pasar el examen pero en la sala llena mirar la sala no había ganas aquí y nos han hecho hablar aquí del factor y de la comunicación pero tío vaya al cañón aparte tú lo has probado qué guapo yo tengo ganas de que la prueba es tu tío porque vas a flipar que vas a decir coño si se bajan como se baja con estas bicis de bien y fácil si o no bueno para eso te tengo aquí que para que me enseñes y luego hoy he visto el aero tío por fin que a partir de la posibilidad de dar una vuelta privilegiado eso está en el tour y aquí yo soy escalador pero es una bici hostia muy bien acabada que tiene un feeling de la hostia la gente está en instagram locos bueno extraño lo bueno es esto tío el mayo tío el sistema mayo este que tú ya lo conocemos pero es un programa para personalizar las bicis y es el configurador más completo del mundo sabes de locos tú me decías los colores 7 millones y medio de combinaciones de color en la región y luego aparte me ha dicho mi que hemos estado trasteando y tal y tú configuras el grupo por ejemplo y en vivo cambias el grupo y ves cómo queda pues con un freno xtr o con un hábito está muy guay porque tú puedes decir no me gusta contar lo que me gusta con cual lo pruebas lo ves en directo y puedes cambiar manillar amortiguador que ves tío o sea que podremos configurar uno para el factor y no porque si necesito rayón y tú un aero o qué me gustaría mucho tener las bicis personalizadas yo creo que sería un puntazo porque aparte esto no es un coste extra no va totalmente integrado en el precio de las bicis cuidado o sea tú dices mira yo quiero esta pero la combinación número dos millones 341 y pam pero es en todos lados de un color especial brillo mate colores te lo hacen pagar y esta gente no te lo hace pagar y todo pintado en mayavia aquí increíble vamos a darle o qué vamos empezamos con la rayon o qué si tienes voy a tope de gama no elige o qué hombre siempre esta 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 ya me gusta negra a mí es que el problema es ese con 7 millones de colores o de combinaciones como escoges un color es que te puedes poner los ojos este no que es verdad pero verde linda una vez y no sé cómo va a quedar ya ya está nuestro color pero a mí no me gusta el el muelle y el muelle es que a ver por aquí en componentes dale tú ahora le damos o qué componentes aquí amortiguador se nos abren tres si pero nos gusta ostras este que nos baja el precio no a ver mira guapo guapo o sea el muelle este no nos gusta el muelle yo lo probé en la presentación y tiene un contacto mucho más sensible más buscamos una vez que sea más colivalente que nos gusta subir y no se va yo no soy descender estéticamente la hemos dejado ni que nada pero bueno vamos a con los colores vamos a jugar un poco mira color principal del cuadro vamos color secundario el cuadro a ver aquí por ejemplo probamos aquí a qué pasa si a veces esto el triángulo intermedio vale 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 porque aparte de la mucha visualización del el diseño de la rayón que como eso es algo de javier a ver algo para que sea rápido es guapo iba a decir pero pero cambia la vista de la bici que si no se ve cambia la cambia la vista de la bici así que tiene siete vistas tú claro tío así podemos ver mejor cómo quedan los colores pero no he visto esto de clase tú claro vista trasera a ver qué más vistes el rayón de arriba se puede cambiar de color me lo hemos puesto yo creo de antes lo he cambiado yo el color ah es rojo es rojo ahora lo hemos puesto antes pues a mí la sandía me gusta tío oye pegaba muy rápido esto no que mucho la verdad que muy bien vamos ahora a probar con la otra con la aero o qué si no venga dale salir salir a ver cómo queda porque yo creo que tiene que quedar muy bonito tío también nos gusta esta no si esta esta venga no sé por qué que te quedamos estás nos gusta es la que probamos con estas ruedas y tal así elegante no mucho mucho que probamos o qué acabado brillo tío a mí me gustan brillo a mí es que son más limpias tío mucho más yo la clama la que me han dejado es mate y no luce tío estás ahí y te ves la cara ahí y le pasas el paño vuelve a brillar no está mal esta sería esto para leyes le gustan estas cosas a leyes no seguro seguro a leyes le gusta como estrampótico a ver por el lima que está muy de moda el color este el fosfo guapo va a ser el logo negro entonces no nombre 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 no nombre es tu nombre puedes poner tu nombre que bueno que ponemos aquí nuestro nombre no por ejemplo o puedes poner factor y timón como tommy miser que guapo tú tommy tommy segundo texto porque está más perfilado más estrechito y ahora de la negro a ver cómo queda así nos gusta elegante no hay que cambiar las letras del de orbea no si si negro no que se lea no mira cámbiala aquí va a ver si podemos colores a color principal logos orbea pan negros fácil no muy fácil tío nos queda guapa nos ha quedado bonita nos ha quedado color de talle superior que hay más aquí aún a ver a ver qué pasa aquí es este de arriba es este hostia que salvajada no o qué mucho y el precio el mismo precio el mismo y luego puedes variar los componentes como hemos hecho con la otra y aquí podemos cambiar ruedas y todo el mismo tu perfil bajo taca pero viste mucho más en perfil alto eh si pero a ver estas estas son las mismas que has puesto si son las 1400 y las 1600 bueno pero tu 1200 son los menos si claro 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 pero que está muy bien si luego cuando termina supongo que tienes que dar a finalizar debes seleccionar tu talla ahí 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 tu 50 y 49 no no pero si 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 pone tommy mister aquí pone tommy mister aquí pues 53 y luego le damos a finalizar y ya te lo carga te da el precio todo ya de ahí da la cesta y para casa y aquí si hago así mira 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 guau de locustio con todas las especificaciones mira mira el nombre la talla longitud de bielas manillares todo si eligiendo te vuelves loco imagínate el pintor pero bueno tu es tres y media vámonos que se nos da hace tarde vamos a despedir los colores eh si si porque esto es una locura tanto color si el visteado soy yo tu van a casa pajo va a as 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 Gracias.